Virginia, en nombre de todos los niños de Guatemala, te deseamos la mejor de las suertes. ¡Chao! ¡Virginia! 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 Virginia, en nombre de la Corporación Educativa formada por los Colegios Modernos Jalpatahuense y Nuevo Amanecer, te deseamos el mejor de los éxitos. ¡Buenas suertes! ¡Apoyamos a Virginia Algueta! ¡Estamos contigo! ¡Virginia! 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 ¡Te quiero mucho! ¡Tenés todo mi apoyo y arriba aguate! ¡Hola, Virginia! De parte de librería J&M tienes todo nuestro apoyo y como amiga sabes que siempre puedes contar conmigo. ¡Un abrazo y que Dios te bendiga! Mi amor, te queremos mucho, te esperamos con esta corona. ¡Dios te bendiga siempre! Y nunca olvides que tú eres una diva y eres una reina, donde quiera que estés. ¡Hola, mi hermosa Virginia! Solo quería recordarte que Guatemala está contigo, todos estamos orgullosos de ti, sigue así. ¡Dios te bendiga! ¡Te queremos muchísimo! ¡Viva, te quiero mucho! ¡Te extraño! ¡Te deseo la mejor de las suertes! ¡Te espero con esta corona y apoyemos porque guate somos todos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.